En la madre se relaciona a la anemia, carencias nutricionales, bajo peso, infección del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual. Debido a la incompetencia o el poco desarrollo físico-anatómico de la paciente, existen riesgos sobre la madre, riesgos fetales y neonatales. En la madre se relaciona a la anemia, carencias nutricionales, bajo peso, infección del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual, la rotura prematura de las membranas ovulares, los óbitos o muerte fetal. Enfermedades propiamente del embarazo como placenta previa, enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia y eclampsia, diabetes gestacional, partos distóxicos, o sea, instrumentados, asesorados, que terminan en cesárea o instrumentaciones como los forces, traumas obstétricos que pueden comprometer la vida de la paciente como la fístula obstétrica, que es una secuela por largo tiempo de vida, y hemorragias postparto debido al canal del parto poco desarrollado por la propiedad. Dentro de los riesgos fetales está el bajo peso al nacer, SIUR, prematuridad, infecciones neonatales, muertes neonatales, jaficias perinatales. Incluso se habla que las madres adolescentes son propensas a niños con bajo desarrollo psicomotor y hasta malformaciones congénitas. La embarazo en la adolescencia constituye de por sí una problemática social. Estas pacientes resienten sentimientos como ira, depresión, negación, baja autoestima, son rechazadas por la misma familia, por el grupo de amigos, tienen problemas conyugales que abandonan y son al final madres adolescentes, solteras, desercionan de la competencia educacional, constituye una desmoralización tanto en la familia como en la sociedad, son aisladas, incluso pueden tener actitudes ilícitas como la prostitución o la droga, en medio de buscar un sustento económico para ella y para su hijo. ¡Gracias!